Ciudad de México, El Universal. Guión El músico argentino Gustavo Cerati falleció hace cuatro años, pero sigue presente a través de las canciones que dejó grabadas en los recuerdos de sus seguidores. Cerati hizo historia en el rock en español gracias a Soda Stereo, pero en su carrera como solista generó joyas que siguen sonando. Aquí te presentamos una lista de los cinco videos más vistos en su canal de YouTube, Guión Crimen. Tiene 80 millones de vistas y sin duda es un tema y que se recurre ante una ruptura amorosa. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré, dice una de las partes más emotivas. Adiós. Formó parte del disco Ahí Vamos, de 2006 y le escribió junto a su hijo Benito. Registra 49 millones de vistas. Tiene la ya inolvidable frase poder decir adiós es crecer. Puente. Otro clásico de Cerati que apareció en el disco Bocanada, de 1999. Un himno al romance con frases como Cruz el amor yo cruzaré los dedos y gracias por venir. En YouTube tiene 44 millones de vistas. Guión Cosas Imposibles. Esta canción es del disco Siempre es Hoy, de 2002, y alcanza 29 millones de reproducciones en YouTube, de Jabú. Del último disco de Cerati, Fuerza Natural. Todo es mentira. Ya verás la poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud, dice la canción, que registra 15 millones de vistas. Gracias por ver el video.